Música Recuerdo que ya no sé, como si fuera hoy mismo Recuerdo que ya no sé, compuso y perdido Recuerdo lo que erigí, recuerdo lo que hablamos Recuerdo tu miraba cuando acaricí en tus manos Música Subimos en el tren de los sueños perdidos Viajamos sin pensar hacia lo desconocido Perdimos el norte, tocamos el cielo Y la luna me escuchó decir lo que me quiero Música Quisimos que el reloj se volviera tanto espacio Que perdimos la noción del tiempo y el espacio Quisimos que el amor nunca nos abandonara Y el destino decidió, escubirlos en la cara Música Recuerdo como fue, el final de aquella historia Lo recuerdo como había, porque se hable en mi memoria Recuerdo un corazón destrozado en mil pedazos Recuerdo tus heridas esparcidas en mis brazos Música Vivimos el amor como una mentira La única verdad que nos regaló la vida Vivimos el amor como una mentira La única verdad que nos regaló la vida Vivimos el amor como una mentira La única verdad que nos regaló la vida Vivimos el amor como una mentira La única verdad que nos regaló la vida Y vivimos el amor como una mentira La única verdad que nos regaló la vida